En gran medida depende de estos créditos hipotecarios. Entiendo yo, la visión es que tiene que dominarse más la inflación. Posiblemente induzca a esto el tema del blanqueo, digamos, un montón de plata que se vuelque en operaciones inmobiliarias. Pero evidentemente me parece que hay un factor de confianza que es determinante. Insisto, en la medida en que se perciba que la lucha contra la inflación va teniendo éxito, la gente se va a volcar más a eso. Creeríamos que la tendencia es sostenida y esto tiene un efecto dominó, digamos. En la medida que la gente vea que los inmuebles están recuperando terreno o están valorizándose, produce un afán de volcarse a inversiones inmobiliarias. Que dicho sea de paso, por otro lado, a mediano plazo siempre lo más rentable. ¡Gracias!